Uh 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 Y tantas veces la pasé muy bien por no tomar No sé por qué no puedo ya pararla hacer A la mañana cuando saco el perro, miro al almacén Me tanteo los bolsillos, pienso con un peso ¿Qué podré beber? Con un pesito pegué una vibra y me fío un bordolino Encima en casa tengo facito y encanudado otro pesito Por si haces me vuelve a atacar Abrí la fresca por el camino Llevo a mi casa tan solo el vino Abrí la puerta de la heradera, una cubetera Tras el avión una chacarera me puse a tocar No es que la vayas a pasar tan mal tomando Pero cada vez me cuesta mal contarlo Me levanté y lloró la pavo, me abrazo al inodoro Me voy en una arcada, me siento una cagada Rompí el canuto, pegué otro vino Y en la escalera con un vecino Le fuimos dando y lo liquidamos y no jugamos Otro fiado, la doña no se va a enojar La almacenera me dio cabrera Nos regaló media petaca Y al primer trago del agua ardiente Se fue mi mente a otro continente Y me dijo chau, nos vemos en la resaca Mañana llenaré una parangana Tirado en una cama No lo pude gritar No lo pude gritar Seguro Diré que esto me cansa Me agarraré la panza Y después de una semana Volveré a tomar Volveré a tomar Volveré a tomar Mujer Si puedes tú contigo Hablar Preguntaré si yo alguna vez Podré dejar de cambiar Volveré a tomar Volveré a tomar Volveré a tomar